HCH sucesos Buenos días, a continuación le presentamos un breve resumen de las informaciones más importantes destacadas en Puerto Cortés y Omoa En horas de la tarde se reportó la captura de un hombre en un allanamiento en Aldea de Cuyamel en Omoa A esta persona capturada también se le decomisó un arma tipo 38 y presunta droga Así lo informó la policía preventiva a través del relacionador público, el oficial clase 1 Amilcar Gámez Con una orden judicial, en horas de la tarde se realizó un allanamiento de morada en la aldea de Cuyamel en el municipio de Omoa Cortés En la cual se detuvo un ciudadano del sexo masculino de 30 años de edad Quien es originario del municipio de Omoa y residente en la aldea Cuyamel, Omoa Cortés Este ciudadano fue detenido por suponerlo responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego Y también el delito de posesión para el tráfico ilícito de drogas A este ciudadano pues al momento de detención se le decomisó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 También se le decomisaron varias bolsitas color transparente conteniendo su interior polvo blanco supuesta cocaína También se le decomisaron varias bolsitas color transparente conteniendo su interior hierba seca supuesta marihuana Y también unas bolsitas color transparente conteniendo supuestamente piedra crack Estos operativos responden a una serie de allanamientos que se están realizando en función de desmantelar Organizaciones del crimen organizado que operan en estos municipios y alrededores Nueva masa polar afectará a Honduras y sobre todo los municipios de Puerto Cortés y Omoa Esto traerá fuertes vientos del norte y también estará bajando las temperaturas de nuevo Que se sentirán sobre todo el día miércoles También estará acompañado de bastante nubosidad con lluvias que estas pueden ser con chubascos moderados Sobre todo en la costa Así lo informó el coronel Hernán Canales Estamos entendiendo por los análisis que ellos van actualizando Que la tropósfera está bastante filtrada por muchas masas de aire frío Y que podría pues enlazarse otro frente frío Probablemente igual lo de menor intensidad que el que hemos tenido en las últimas casi 72 a 96 horas Y probablemente podría normalizarse esto en las últimas horas del día jueves Durante este martes se socializó con líderes de patronatos el nuevo proceso para el cambio de tarjeta de identidad Esta actividad se realizó en el salón de sesiones de la Municipalidad de Puerto Cortés Teniendo como claves a los líderes de cada uno de los patronatos Los encargados de esta actividad buscaban socializar los procedimientos Así lo informó la abogada Glenda Eucera Día de hoy estamos aquí en el salón de sesiones de la Municipalidad de Puerto Cortés Estamos socializando el proyecto Identifícate Verdad, cuyos objetivos del proyecto es la modernización del documento de identidad Que en adelante se llamará Documento Nacional de Identificación Y la actualización del Censo Nacional de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas Estamos aquí reunidos con los líderes de la comunidad Con las autoridades locales de Puerto Cortés Como también lo hemos hecho en Omoa Y estamos explicándole a ellos en qué consiste el proyecto Identifícate Y cómo se desarrollará a nivel nacional Y con imágenes de Noris Carranza Volvemos a los estudios en Tegucigalpa HCH Sucesos